¡Suscríbete al canal! Como ya decía Antonio, mi nombre, yo soy Laura Mónica Rodríguez, mejor conocida como Lemon, yo empecé hace muchos años en esta parte de escritura, pero para aquellos chicos que piensan, para ser escritor, si no estudié letras ya, lo perdí, nunca más lo podría hacer, yo estudié ingeniería en alimentos, porque las mamás, mamás no hagan eso, estudia algo de lo que vivas, porque si no te vas a morir de hambre, entonces, porque de las letras te vas a morir de hambre, pero finalmente el arte es como una enfermedad, no nos la podemos quitar, no es gripe, entonces, por más que nos dediquemos a otra cosa, por más que estudiemos a otra cosa, está dentro de las entrañas y nos hace tarde o temprano dedicarnos a esto y estar aquí. Yo también tengo una compañía de teatro, entonces, también me dedico al teatro a ser actriz, por ahí nos fuimos metiendo en este rollo hace 10 años, y bueno, pues finalmente estamos acá en esta parte de, que ya tengo el gusto de conocer a Marius, que de repente llegan, así que hace muchos años que no nos veíamos, y eso me da mucho gusto, de hecho, la señorita Astrid, también la conocí hace 8 años, pero solamente en Facebook, casi no es la primera vez que la veo en persona, y que esté ahora contigo aquí en el escenario, pues es algo muy especial. Muchas gracias. De hecho, con una obra de Camilio Pado, una de las obras más famosas de Camilio Pado, ahorita me acordé que alguna vez en uno de sus libros, de poesía, Ah, sí, mi primer poemario, la primera foto de la portada es una obra de Antonio Pado. Ya, ya tienes ayeres de eso, ¿verdad? Pero bueno, pues estamos hablando de empezar la poesía, nos dejo con Lemuel. Sí. No soy el primero en tu vida. No me importa, ni pretendo ser. Quizá no seas la última en la mía, y no significa que busque más allá de nuestro tiempo. No eres la primera en mi camino. Tengo heridas de otros encuentros. Quizá no sea quien cierre tus capítulos, y en una de esas, ni siquiera escribo el mejor de ellos. Dios, me he reído y llorado antes de ti, y si esto termina, lo seguiré haciendo. Tú amaste antes de mí. Si un día decimos adiós, volverás a serlo. ¿Realmente es tan importante quién fuimos? ¿Realmente te importa tanto quién seremos? Sí. Guardo fantasmas que me apuran por mis aposentos. Tu corazón es un cobre lleno de recuerdos. No te pido que ahuyentes a mis demonios. No quiero la llave que a todo de ti díaz de acceso. Tus paredes. Tus paredes son testigos de otros besos. Mi sillón. Mi sillón guarda el honor de otros cuerpos. Nosotros, no somos hojas en blanco. No estaríamos aquí juntos si no fuéramos. Nuestra se inventa de dónde venimos. Ni acaso después a dónde iremos. Lo valioso es que hoy, en este momento, podemos aprovechar la cultura del universo. No mires atrás a lo que no fue tu tiempo. No mires hacia lo que aún no existe y sabremos. Mírame a los ojos. Yo estoy. Te espero. Siempre seré la misma idiota que te quería. La que echó su carne al asador por sanar tus heridas. La que esperaba un milagro, aún después de que me miraste a los ojos y sin ningún remordimiento dijiste que nunca me querrías. La que estaba para tus tristezas y desaparecía para tus alegrías. La que calentó tus noches aunque se quedara vacía. La que te vio caer y se puso de rodillas. Para que pudieras sostenerte, para acompañarte en tu fracaso, para que tu mirada al menos encontrara la mía. La que se tragó los gritos de dolor y lavó con sus lágrimas tus errores. La que estaba dispuesta a matar por darte la vida. La que cambió su dignidad por tus deudas. La que cargó en sus hombros tu sentencia y pagó con su gordura tu agonía. La que luchó hasta el final por conservar la limosna de tus besos y caricias. Por salvarte. Y solo dijo adiós porque sabía que ni tú creías en esa despedida. La misma idiota de la que todos se reían. Esa que hizo un castillo con tus desprecios y se remendó el corazón con los versos que aún hoy te dedica. La misma idiota por la que lloraste cuando él te dijo que la alejaría. La que dejaste ir por tu cobardía. La misma idiota por la que ella nunca estará tranquila. Porque sabe que estoy en ti desde ayer, hoy, mañana y mientras existas. La misma idiota que te querrá eternamente, pero perdiste para siempre. Porque aprendió a amarse más a ella misma. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.